y hola amigos de youtube amigos del canal hoy les traigo un vídeo sobre el cardenalito de venezuela el ojilguero rojo un ave muy similar al cabecita negra como se conoce aquí en argentina nada más que donde tiene la parte amarilla es el roja y su canto prácticamente son idénticos bueno hoy hice un vídeo aparte es un ave muy domesticable que se usa mucho para jaulas bueno vamos con el vídeo así nos enteramos de esta ave que habita en el norte de sudamérica el jilguero rojo o cardenalito de venezuela rosaito o pireno rojo cuyo nombre científico es carduelis cuculata es una especie de ave paseríforme de la familia fringilidae propio del norte de américa del sur es un pequeño pájaro nativo de venezuela con pequeñas poblaciones relictas en su estado natural en el este de colombia los estados norte costero y centro occidentales de venezuela y guyana esta ave considerada extinto en la isla monos de trinidad y tobago ha sido introducido en las islas de cuba y puerto rico el jilguero rojo mide de longitud unos 10 centímetros a 11 centímetros de ala mide de 62 a 67 milímetros en los machos y de 57 a 60 milímetros en la hembra es seminómada fuera de la época de cría se desplaza en pequeñas bandadas de hasta 12 13 individuos en venezuela sólo se ven individuos solitarios en pareja viven en zonas semiárida tipo sabana paisajes abiertos zonas secas y árida donde los árboles se encuentran dispersos entre zonas más o menos rocosas con arbustos espinosos y cactus también se ha encontrado en bosque semi húmedo de venezuela en colombia se ha encontrado en los extractos medios y altos de bosque entre los mil 744 y 3 mil 165 metros de altitud sobre el nivel del mar en guyana se ha encontrado en bosque es chaparros es un ave totalmente domesticable el canto es bastante complejo con gran variedad de notas aunque poco musicales dura entre dos y tres minutos sin interrupción ambos sexos emiten reclamos simples o dobles los primeros los emiten posados y los segundos en vuelo y están relacionados con el apareamiento su distribución original aparentemente está restringida a partes de venezuela colombia trinidad y tobago en puerto rico y cuba se han registrado poblaciones formadas por individuos escapados del cautiverio existe un registro reciente de poblaciones en guyana que amplia la distribución conocida de la especie pero aún no se ha confirmado su especie en regiones aledañas de brasil y venezuela en venezuela su distribuir distribución actual ocupa menos del 20 por ciento de la original y es considerada una de las especies más amenazadas del país estas aves buscan semillas en la baja vegetación y en los árboles entre las preferidas están la de wedelia calicina suele anidar en dos épocas en guyana de mayo a julio y de noviembre a diciembre en venezuela de marzo a abril y de agosto a septiembre sin embargo en cúcuta colombia solamente se le ha visto anidar en octubre que coincide con la floración de los árboles y plantas que producen las semillas de las que ellos se alimentan las parejas empiezan a formarse en abril mediante vuelos nupciales semejante al vuelo de las mariposas el macho sale de un posadero y llega a otro donde se encuentra la hembra usualmente surgen peleas con otros machos por el territorio el macho dominante se posa un poco más elevado que el adversario y poniéndose horizontal abre las alas y las hace vibrar así el otro huye o bien se pelean de pico con pico la hembra pone de dos a tres huevos completamente blanco o ligeramente verdoso pálido cuyas medidas son de 14 a 17,8 milímetros por 10,8 a 13 milímetros la hembra sola los incumbe durante 12 días siendo alimentada periódicamente por el macho su principal tarea es la defensa de su pequeño territorio de otros pájaros intrusos la hembra lo alimenta a los pichones y deja de darle calor cinco días después pues la temperatura exterior no baja de los 30 a 32 grados a los 15 días salen del nido dos o tres días más tarde ella construye otro nido y hace una segunda apuesta a su vez el macho se ocupa de cuidar a los pichones hasta su independencia excíntese acero Gracias por ver el video. Bueno, gracias por llegar al final, por ver el video. Esta ave que es muy parecida al cabecita negra, pero en vez de amarillo tiene rojo en el pecho. Esta ave se lleva mucho para la zona de Europa, en la zona de España, donde se cruza con Canarias. Y ahí sacan híbrido de estas aves. Bueno, espero que les haya gustado. Pueden compartir en las redes sociales, darle like, compartir en Whatsapp, Facebook, Instagram. Y bueno, chau y hasta el próximo video.